No solo proyectamos para el futuro, ya lo estamos construyendo. Navantia ha sido líder en tecnología durante más de 250 años. Con nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y nuestra red de alianzas estratégicas, hemos desarrollado algunas de las capacidades navales más sobresalientes del mundo. Hoy integramos, construimos y exportamos los buques y productos navales más complejos, incluyendo submarinos y fragatas con el AEGIS. También hemos desarrollado TIMON, nuestro sistema integrado de gestión empresarial, y PUMA, nuestro proyecto de unificación de modelos de astilleros, basado en nuestro conocimiento y experiencia en la gestión de programas complejos para las marinas de España, Estados Unidos, Australia, Noruega y otros países del mundo. Continuamos mejorando ambos para garantizar la excelencia operativa y minimizar el plazo de entrega y el coste. Ya hemos integrado TIMON y PUMA en SI 1654 para la marina australiana. Estas tecnologías nos ayudan a optimizar la gestión de nuestros astilleros, ganando eficiencia y manteniendo un control adecuado sobre los proyectos e instalaciones. También nos permite afrontar con confianza nuestro desafío más grande y más reciente, construir el futuro de Navantia, el astillero 4.0. Se trata de un modelo propio, de la adaptación a nuestro sector del concepto industria 4.0. Navantia ha desarrollado activamente la industria 4.0 en España y Europa, trabajando estrechamente con universidades, gobiernos e instituciones de la Unión Europea. Juntos promovemos y transmitimos los requisitos de la industria 4.0 a nuestros socios y subcontratistas en la industria naval. Esto no es solo un esfuerzo de la compañía, es un esfuerzo español y europeo. El astillero 4.0 es la realización de nuestra visión, ser una empresa sostenible, estratégica e internacional en la industria naval. El astillero 4.0 está a la vanguardia de la construcción naval en Europa, creando una revolución digital en esta industria, construyendo nuevos entornos colaborativos y ecosistemas, con un modelo de innovación más ágil y contribuyendo a la capacitación y modernización de las personas. Navantia está incorporando 13 tecnologías digitales en sus procesos y embarcaciones. En el taller. Unificando taller y oficina. Logrando una integración completa y una inteligencia real con las personas como protagonistas. La tecnología nos está ayudando a construir astilleros inteligentes. Con un hilo digital común que integra y conecta proveedores y clientes. Desde la planta de producción hasta la oficina y los centros de diseño. Con un enfoque modular virtual en cada fase de producción que permite configuraciones personalizadas. Con una producción distribuida que combina las máquinas e instalaciones más adecuadas para cada situación. Sistemas descentralizados con inteligencia distribuida en personas y sistemas ciberfísicos. Utilización de sistemas autónomos y robotizados con covots, AGVs y drones al servicio del trabajador para mejorar su seguridad. Y transparencia para el cliente. Con operaciones totalmente trazables. Estas tecnologías nos dan la oportunidad de diseñar y construir nuevos buques inteligentes, inalámbricos y conectados. De reparación automatizada con numerosos beneficios a lo largo de su ciclo de vida. Incluyendo la predicción del rendimiento del barco en diferentes escenarios. Extender la vida del buque como resultado de la aplicación de mantenimiento predictivo. Un mayor rendimiento de navegación y armamento y una mejora en las capacidades de los sistemas como resultado de la incorporación de inteligencia artificial al buque. Nuestros buques de hoy son los predecesores de futuros buques verdaderamente autónomos. El Astillero 4.0 es nuestro presente y también nuestro futuro. Es nuestro compromiso para mantenernos innovadores y competitivos siempre. Queremos ser tu socio. Tu socio en el mar. Es tu socio. Tu socio. Tu socio. Tu socio.